Once años después de haber emitido dictamen en contra del diario El Universo y Emilio Palacio por un artículo de opinión, el Consejo de la Judicatura suspendió al juez Juan Paredes Fernández. Según el Pleno de la Judicatura, hubo presunta negligencia en el proceso llevado a cabo en 2011. Se denunció que el fallo en contra del medio de comunicación fue redactado en una computadora fuera del juzgado con el nombre de usuario Chucky Seven. La resolución de la Judicatura ocurre horas antes de que se realice el juicio político en la Asamblea.